Con su venia diputado presidente, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos reconocer el esfuerzo de esta legislatura con este dictamen. Minuta presentada por el Senado que busca un nuevo marco jurídico para dar respuesta a una demanda sentida de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sobre todo de quienes vivimos en áreas urbanas. Esta ley proviene de un amplio análisis y propuestas de múltiples actores en apoyo al trabajo de los legisladores de 10 comisiones de ambas cámaras del Congreso que lograron elaborar un proyecto de ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Para derogar la actual ley general de asentamientos humanos que aunque aprobada en 1993, no dista mucho de la publicada en 1976, por lo que es necesaria su actualización. Este nuevo ordenamiento jurídico resulta indispensable para un país mayoritariamente urbano que enfrenta una diversidad de problemas derivados de un crecimiento desequilibrado del territorio y población. Es una ley que busca regular, planear, ordenar y en particular lograr una mejor gestión del fenómeno urbano a partir de la coordinación entre los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, así como de la colaboración y concertación del sector social y privado en beneficio de los habitantes que viven en alguna de las ciudades del país. Su importancia radica en la inclusión de temas como es el reconocimiento y atención de los problemas de movilidad, espacio público, desarrollo regional, metropolitano y de la megalópolis. A su vez, los grandes aciertos que contiene esta ley está el establecer una serie de principios de política pública que sin duda guiarán una forma distinta de hacer los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los principios que guiarán al actuar de la acción pública como resulta la equidad y la inclusión, la coherencia de las políticas, la participación democrática y transparente, la protección del espacio público, la seguridad urbana, la sustentabilidad ambiental y el derecho a la ciudad, entre otros, están plasmados en dicha ley. Un mecanismo para mejorar las políticas públicas urbanas lo constituye el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, que se integrará de forma plural, con equidad de género y con representatividad de todos los sectores, público, social y privado. Hoy día es indispensable la participación efectiva de la sociedad en la formulación, ejecución y retroalimentación de las políticas públicas, por lo que las entidades federativas y los municipios también contarán con sus propios consejos consultivos. Esta nueva ley permitirá plantear una estrategia nacional de ordenamiento territorial con la visión a largo plazo, lo que abonará a que ya no se improvisen acciones o éstas ya no solamente sean remediales. Ahora, se busca lograr cambios profundos que puedan incidir en la estructura territorial del país y en particular en la prevención de riesgos. En este orden de ideas, los programas nacionales, estatales y municipales deben de contribuir al logro de esta estrategia nacional, así como los diversos instrumentos que buscan facilitar la coordinación, regulación y fomento del desarrollo urbano que prevé la ley. Entre estos instrumentos se encuentra el sistema de información territorial y urbano, así como los observatorios ciudadanos, que serán fundamentales para contar con diagnósticos confiables que apoyen la formulación y retroalimentación de las políticas de los tres órdenes de gobierno. Quiero destacar que en esta ley se plantea por primera vez en la historia el Sistema Nacional de Planeación Democrática, la incorporación de conceptos como megalópolis, gobernanza metropolitana, programas metropolitanos y de zonas conurbadas, y se establece en la Ley de Planeación la materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, como parte de la Planeación Nacional de Desarrollo, en congruencia con la realidad que vive nuestro país. Finalmente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen que contribuya a perfeccionar nuestro marco jurídico y a fortalecer el quehacer gubernamental con mejores políticas públicas, en beneficio de los habitantes de áreas urbanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Shemalensky-Castro.